El Reborn, el mundo desde México. Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Luego hasta Estados Unidos hasta Arkansas, en donde declaran desastre trastornado que costó la vida a 16 personas. El gobernador de Arkansas, Mike B.B., ha emitido hoy la declaración de desastre para tres condados del centro de la entidad que fueron devastados la tarde-noche de este domingo por un poderoso tornado que provocó la muerte de al menos 16 personas. Funcionarios de Oklahoma y en Iowa han reportado también una víctima en cada una de sus entidades tras las tormentas que se abatieron en las partes sur y centro-oeste de los Estados Unidos. En estos momentos está la reconstrucción y, por supuesto, la búsqueda entre los escombros. Lo vamos a tener al tanto a través de BluReport.com.mx. Déjenme voy hasta el Vaticano. Fue una ceremonia histórica. Histórica por varias razones. La primera porque canonizaron por vez primera en la historia a dos papas pasados. El caso del Papa Juan Pablo II y el caso del Papa Juan XXIII, que hoy ya han sido declarados santos y hoy son considerados santos de manera oficial por la Iglesia Católica. Dos, fue histórica también porque participaron dos papas. Uno, el Papa Francisco, obviamente, encabezando a la Iglesia. Y otro, el Papa Emérito Benedicto XVI, quien también participó en una ceremonia que congregó a más de 800 mil fieles. Usted se puede imaginar la Plaza de San Pedro con 800 mil fieles. Era una cosa verdaderamente espectacular. Asistieron también a una treintena de jefes de Estado y de gobierno. Y fue una de esas ceremonias que hacen historia. Y por supuesto quedará para siempre en el legado del Papa Francisco. Déjenme voy rápidamente hasta Rusia. Porque la cosa ya se ha puesto muy tensa. Rusia advierte que va a responder a sanciones. Rusia responderá a las repugnantes sanciones anunciadas por Estados Unidos debido al papel rusos en la crisis ucraniana. Según lo anunció hoy de manera textual Sergei Ryabkov, que es el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Este hombre subrayó, Ryabkov, que las sanciones estadounidenses dirigidas contra casi una veintena de compañías y siete altos funcionarios gubernamentales, por cierto, dos muy cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin, causan repugnancia en Rusia. Así lo calificó, ni más ni menos. De tal suerte que estamos en posibilidades de decirle que evidentemente el tono ha subido demasiado el color. Y por supuesto que hoy ya es considerado por analistas diplomáticos como de alta tensión. Déjeme regresar hasta México, en donde la ley energética se pospone. Las diferencias entre las distintas fuerzas políticas del Senado para procesar leyes secundarias de la reforma político-electoral podrían postergarse hasta junio. Asimismo también las complementares en telecomunicaciones. Y si esto sucede, entonces la energética sería hasta septiembre, según han dicho partidos de oposición, que han condicionado la aprobación de estas legislaciones a la aprobación de la legislación política-electoral. Aquí el dato relevante es que la política electoral tiene una fecha de caducidad, que es el 30 de abril o si no, un periodo extraordinario hasta junio. Si no sale, entonces aplicarán la misma legislación que hoy rige el Instituto Federal Electoral, que además ya está extinto. Como usted sabe, hoy hay un Instituto Nacional Electoral. Si esto sucede, entonces habrá perdido el espíritu, porque entonces seguirían los mismos que pusieron los mandatarios estatales a los que presuntamente se querían encontrar. En fin, parte de lo que está sucediendo en México y el mundo a través de BluReport.com.bx. Amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.